Preparados y listos para escuchar cantar a nuestro primer participante en solo, con ustedes, Américo. Yo soy Américo. Vamos arriba yo soy, vamos a bailar, eso es, eso es. De una manera estúpida te has volado de mí. De una manera estúpida te has reído de mí. En mi propia cara, ante mis propios ojos, como un amigo del alma, se ve que no te importo nada. Tendría que llorar por ti y me río como un loco. Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima. Has tirado nuestro amor por la ventana y me río, me río, me río, me río, me río. Tendría que llorar por ti y me río como un loco. Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima. Has tirado nuestro amor por la ventana y me río, me río, me río, me río. Tendría que llorar por la ventana y me río. Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima. De una manera cómica se ha reído el destino De una manera cómica has jugado mi hijo No me lo esperaba, se ve que soy un tonto La vida tiene fugazas, se pierden unos choceros y ganas Tenía que llorar por ti, me río como un trozo Tenía que llorar por ti, no tengo ni una lágrima Todos tiramos tu amor por la ventana Me río, me río, me río, me río Tenía que llorar por ti, me río como un trozo Tenía que llorar por ti, no tengo ni una lágrima Todos tiramos tu amor por la ventana Me río, me río, me río, me río Venía que llorar por ti, no tengo ni una lágrima Vamos a bailar Arriba, vamos bailando, arriba A moverse Se arriba de esa palma Vamos a bailar Vamos a bailar Yo soy